Recuerda que aquí tienes a un amigo, a un compañero, nunca, nunca lo olvides, para ti, por ahora. Cariño, hoy voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. El cielo me contesta cuando me busco, me diré. No he podido olvidarse desde la noche, desde la noche que te perdí. Con plan de duda hicieron, solo me ruego, 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 me ruego. No te escuchan esas palabras. No te escuchan esas palabras. No me busco, mi querida, me ruego, me ruego. Música ¡Vamos! El mundo es un cielo azul, pero cuando lo entiendo el cielo y el rojo me pasas tú. Aunque tú seas culpable, déjeme la triste, déjeme la triste separación. Vuelve por Dios un poco, vuelve a quererte, vuelve mi amor. Vuelve por Dios un poco, vuelve mi amor. Tienes que yo te busque, si te encuentro, si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Un fuerte aplauso. Y así nos queremos despedir de ustedes, por esta larga. Un fuerte aplauso. Este aplauso es por los representadores, por los buenos invitados de hoy aquí. Y bueno, acompañar a la escuela que se ha aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!